¡Presidente! ¡Marín, presidente! Aunque la aspiración política de Nayib Bukele sigue en pañales, el panorama parece no favorecerle, ya que tras el reciente anuncio de una posible alianza para las presidenciales del 2019, dirigentes del movimiento Nuevas Ideas en Washington, Estados Unidos, criticaron fuertemente a Bukele y dijeron que no están de acuerdo con la estructura organizativa ni con algunos miembros del movimiento. Las mujeres dirigentes anunciaron su retiro y llamaron a todos los simpatizantes para que analicen su participación. Yo he decidido desligarme de Nuevas Ideas, Nuevas Ideas, Nuevas Ideas América del aspirante a la presidencia de El Salvador por una decisión que me costó mucho pensarlo como líder, lo líder que soy, porque necesito sentirme que la comunidad salvadoreña es respetada. Y este mensaje va para Nayib Bukele, la regaste Nayib Bukele, porque le diste la espalda al que sí en realidad te da el voto de corazón porque te lo da porque lo necesita. Para Carasucia Noticias, Bayru Martínez. Por quedarte con los riquillos y los riquillos no te quieren.